Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Se registró un nuevo crimen en San Pedro del Paraná, tras una discusión un hombre. Efectuó varios disparos contra otro quienes se encontraban en una bodega. Sí, sí, así mismo este hecho ocurrió en horas de la madrugada en la vía pública de la compañía Pinto Yu de San Pedro del Paraná, resultando víctima del señor Fidel Araujo Fernández, paraguayo soltero de 32 años de edad, domiciliado en la citada compañía. El supuesto autor sería Ramón Ignacio Monje Vaz, paraguayo soltero de 30 años de edad, quien posee antecedentes por hurto agravado. Se encuesta en el informe, primeramente la víctima fue auxiliada hasta el puesto de salud de San Pedro del Paraná, donde ya llegó ya sin signo de vida y posterior dialogaron con testigos que el supuesto autor llegó en una despensa en donde estaba la víctima fatal, en donde llegaron a una discusión. Y posterior el supuesto autor se fundó un arma de fuego tipo pistola, donde realizó varios disparos contra la humanidad de la víctima. Posterior abordó un automóvil para luego darse la fuga. ¿Hasta ahora no se dio en el paradero de la persona? Hasta el momento está con un paradero desconocido. También se constituyó en el puesto de salud el fiscal E.B. García y posterior también el médico forense, el doctor Fernando Martínez, quien diagnosticó la causa de muerte, shock y polémico por traumatismo penetrante de torax. La policía está realizando investigaciones con el objetivo de dar con esta persona.